La gran final, mi gente, la gran final. Vamos a esperar a los caballos, vamos a esperar a la jaja. ¿Ya están los lados? No. ¿Ya? ¿Cuáles son? Por el 5 o el nómada. Mi gente, por el 5 se va a ir el nómada. Zorrito por el 1. Alegre por el 2. Peligro por el 3. Peligro por el 3, por el medio. Pontetrucha por el 4. Y Pontetrucha por el 4, ahí está, señores y señores. El nómada se va a poner por el 5. Por el 5 se va a ir el nómada. Ahí está. Una más. Haciendo los últimos ajustes. Vamos a esperar que lleguen los caballos aquí a la pista. Saludos, mi gente, saludos. De todos para que estén al pendiente, para que estén compartiendo y sobre todo para que estén siguiendo. Faltan 10 minutos para que los caballos estén aquí en la pista. Sino que menos. ¿Ustedes creen que va a haber sorpresa? ¿O cree? ¿Qué creen que pase? Saludos, mi gente, saludos. Puro peligro desde Coahuila. Ahí está el respectivo trabajo de la pista. Nómada y peligro, le gusta a la gente. El 5 va el nómada. En la 4 va el Pontetrucha. En la 3 va el peligro. En la 2 va el zorrito. Y en la 1 va el alegre. Si no me equivoco, así va. Sí, bueno, ya me pasaron. ¿En la 1 cuál va? ¿Zorrito o alegre? Sí, en la 5 el nómada. Sí, sí, nomás estoy en duda con esos. En el 5 el nómada, en el 4 el Pontetrucha, en el 3 el peligro y los otros dos son los que me están faltando. Saludos, Edgar Bañuelo. Saludos, raza. Compartan, compartan. Compartan esta transmisión en vivo. Ya estamos aquí en Fresno Hipódromo. Por aquí, iren. Ya están haciendo su respectivo trabajo de calentamiento. Y el día de hoy queremos hacer un reconocimiento para nuestros grandes fotógrafos. Por acá por el lado de Pasión Carrera, Víctor Reyes. Y por acá por el otro lado, Elios León. Mi gente, por ahí ellos son los encargados de que las tomas y las carreras se describan en una gran foto. Y sobre todo, pues chulada de fotos que sacan, viejones. El mejor reconocimiento siempre. Y muchas felicidades. Elios León ya tiene buen tiempo sacando muchas fotos. Y él está por ahí, estaba platicando con él. Está de base ahí en Hipódromo, las Américas, ¿verdad? Y pues muchas felicidades, viejón. Gracias. Saludos a todos. Ahí está el reconocimiento. Y para Víctor Reyes. Yo soy de Las Víboras, porque la gente de Rancho también andamos acá. También hace aire allá en Las Víboras. Hay aire allá en el Rancho. Y acá andamos en los mejores carriles. Compasión Carrera Durango, la mejor página. Y síganos en todas las redes sociales. Y les voy a regalar una gorra aquí, meño, ¿eh? Síganos, síganos, porque usted también es parte del equipo. Se va a poner buenos rollo. Ahí está. Bueno, mi gente, saludos a todos. Gracias a la gente que nos está sintonizando. Compartan, mi gente, compartan. El día de hoy a toda la gente que esté compartiendo, van a estar participando por ganarse una bonita gorra de Pasión Carrera Durango. Así que vayan a compartir, vayan a compartir. Entre más compartan, más oportunidades tienen de ganar. Estamos a unos instantes ya, les recuerdo. Por la puerta número 5 se va a meter cuadra El Fresno. Por la puerta 5. Por la puerta 4 va el Pontetrucha. Por la puerta 3 va el Poderoso Peligro. Por la puerta 2 va el Alegre. Y por la 1 va el Zorrito. Déjenme, nada más confirmo. Confirmo los lados. Aquí les dejo a saber. Aquí les dejo a saber. La mañana llega Mazatlán y ya me voy a ir a la carretera. ¿En la 2 cuál se va a meter? El Alegre. El Alegre y en la 1 el Zorrito, ¿eh? Así es, mi gente, así es. En la 1 va el Zorrito. Ahí les va de nueva cuenta. En la 1 va el Zorrito. En la puerta 2 va el Alegre. En la puerta 3 va el Peligro. En la puerta 4 va el Pontetrucha. Y en la puerta 5 va el Nómada. De esta manera se va a estar llevando a cabo las puertas. Así se van a meter estos ejemplares. Ya están por allá haciendo los últimos ajustes. Ahí está. Así es, compa, anótelas, anótelas. Puerta 1 Zorrito. Puerta 2 Alegre. Puerta 3 Peligro. Puerta 4 Pontetrucha. Puerta 5 Nómada. Así es. Así es para ahí. La gente que está viendo las transmisiones en vivo. Por ahí van a compartirlo a la demás gente. Y sobre todo los ejemplares todavía. Todavía no llegan a la pista. Todavía no llegan a la pista. Saludos desde Florida. Que andamos al 100 y puro Nómada. Y nada nomás hasta donde llegamos. Compartan, mi gente, compartan. Compartan la gran final. La gran final. La recuerdo, mi gente. Vienen nomás. Si ustedes comparten esta transmisión en vivo. Van a poder estar participando. Para ganarse una bonita gorra de Pasión Carrerera Durango. Compartan, mi gente. Compartan. ¿Cómo anda, viejón? Aquí andamos ya en chinga, eh. Mucha suerte. Ya se la sabe. Aquí andamos. Vamos a esperar que llegue por ahí el peligro. El peligro que se va a meter por la puerta número 3. Le recuerdo, el peligro va por la puerta número 3. Le reitero a toda la gente que se está conectando. En la puerta 1 va el zorrito. En la puerta 2 va el alegre. En la puerta 3 va el peligro. En la 4 el ponte trucha. Y en la 5 se va a meter el nómada. Miren nomás. Último trabajo de... El tractor. Última vuelta. El caballos ya vienen en camino. Ya deben de venir en camino. Allá salió uno ya. Allá salió el primero. Van los fotógrafos a hacer su respectivo trabajo. Miren nomás. Saludos Oscar Martínez que anda apostando hasta los calzones con el famoso 911. Saludos viejo. No pierda. No pierda. No pierda tanto. Por el cristal que trae. ¿Ya viene uno? ¿Es el nómada? Allá viene el nómada mi gente. Allá viene el nómada. Vamos a esperar a que llegue el nómada. ¿Para allá viene el nómada ya? Se llegó la hora. Saludos a mi compa Leonel de la Cuadra Cristo Rey. Y a todo el equipo de Cuadra Cristo Rey. Le mandamos un saludo a los viejones. Que por ahí nos atendieron. Puro chingazo el otro día que fuimos allá a Cuadra Cantareos. Saludos viejones. Vamos a esperar que lleguen los ejemplares. Mi gente si quieren apostar seguro apuesten en Casino Las Vegas. Aquí les vamos a estar dejando el enlace. Para que vayan a apostar a Casino Las Vegas. Métanse al grupo de Whatsapp por ahí. Señor, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Listo? Es todo. Suerte, suerte. Muchas gracias a las 10 mil personas que están viendo esta transmisión en vivo. Allá viene el nómada. 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 Se regresó para atrás. Están los fotógrafos para atrás. No, 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 pero viene un caballo. ¿Quién quiere? El Caritas. Viene Caritas. ¿En cual? ¿En el peligro? ¿En el peligro? No, no, no. En si no, no. Ahí están todos los fotógrafos Daniel Baez en el Ponte Trucha Aquí viene Gabi Hortado Aquí viene Gabi Hortado entrando En los lomos del lomo Ya vienen sillados los caballos Es que vamos a meternos mejor ya a las gradas Vámonos ya para las gradas mejor Ahí viene todo el bolonón de caballos Gabi Ranchero ¿Cómo anda viejo? ¿Ya listo? No, le dije ¿Cómo anda mi viejo? Ahí está mi compa el Kevin, saludos a la raza Hola, ¿cómo está? Pura influencer mi viejo, pura influencer No creía en ella ¿Qué va? Sí, ya vamos para afuera Sí, señor Ahí vienen los caballos mi gente Vamos a salirnos antes de que se haga el bolonón A llegar a las gradas Vamos a acomodarnos en las gradas mejor Vamos a acomodarnos en las gradas mejor Saludos a cuadra del torreón, saludos Te marco, te marco Ahí vienen señores Ahí vienen Los cinco magníficos Los cinco que están en la gran final del maturity clásico 20-24 Ahí está la caballada mi gente Ya entraron Ya entraron Raúl López y Algolder En su tercera edición Ellos son señores Ahí va nomás Los protagonistas de la gran final Fuerte el aplauso señores Esperemos Una gran carrera Una gran final Al estilo y sello exclusivo De fresco y pótomo El rey de las flores Saludos señor Parche y hueva Saludos Qué bonita postal Qué bonita postal Qué chulada de caballos Mira nomás Así entra el desfile mi gente Así entra el desfile De cuadra a la estrella Le recuerdo y le reitero Por la puerta número uno De la cuadra a la estrella Entra el zorrito Por la puerta número dos De la cuadra a la estrella El alegre Por la puerta número tres De la cuadra a la estrella El peligro Por la puerta número cuatro De la cuadra a la estrella Gavilanes El ponte trucha Y por la puerta número cinco El nómada de la cuadra El tresno Ahí está Ahí está señoras y señores Vámonos 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 Que ya nos vieron Si ustedes quieren apostar seguro Apuesta con Casino Las Vegas Saludos a Sausillo Chihuahua Ánimo saludos Gracias a la gente Que nos está apoyando con estrella Muchas gracias Muchas gracias Ahí está Mira nomás Ahí estamos Ahí tenemos al nómada Tenemos al nómada de la cuadra El fresno Mira nomás Mira nomás Ahí tenemos al nómada De la cuadra El fresno Hipódromo Señoras y señores Tenemos a Gabriel Hurtado En los lomos Señoras y señores Desde la ciudad de Oaxaco Tenemos a Gabriel Hurtado Por la puerta número cuatro Se presenta De la cuadra De la cuadra La estrella Gavilanes Se presenta El gran yoke Daniel Báez Por la puerta número tres Tenemos a El peligro Montado por Manuel Gutiérrez El Caritas En la puerta número dos Tenemos a El Rodrigo Vallejo Solano Señoras y señores Ahí está El desfile de gente El desfile de caballos Gracias Compartan mi gente Compartan Ya casi somos Veinte mil personas Viendo esta transmisión en vivo Mira nada más Mira nada más El peligro En la puerta número tres Montado por El amigo Caritas Ay 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 Señoras y señores Caritas Daniel Báez En el Ponte Trucha Rodrigo Vallejo En el Alegre Y en el zorrito Tenemos a José Ángel Ambrosio Ahí está Señoras y señores Qué chulada Ya somos veinte mil personas Muchas gracias por el apoyo Ahí lo tienen Para toda la gente Que esté compartiendo Vamos a estar regalando Una gorrita de pasión Carrera Durango Vayan a compartir mi gente Vayan a compartir 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 Saludos para Forward Texas Saludos 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 Allá está el buen Elion Y ahí está Peter Ahí tenemos al peligro Con Manuel Gutiérrez El Caritas Ahí está en la tres Tenemos a José Ángel Ambrosio Tenemos al Ponte Trucha Al Ponte Trucha Y a El zorrito Ahí tenemos al Nómada Vamos a ver si se avienta Lo impensable Vamos a ver si se avienta Lo impensable Saludos a Cristo García Saludos viejón A la cuadra A la roja Saludos Ahí está Saludos viejones Saludos Vamos a ver quién se lleva Esta gran carrera Mi gente Compartan mi gente Compartan De igual manera Señoras y señores Les encargamos Vayan a apoyarnos En nuestro canal de YouTube De Pasión Carrera Durango Los invitamos a suscribirse Ayúdenos a llegar A los veinticinco mil personas A los veinticinco mil suscriptores Y sobre todo Señoras y señores Les recordamos Transmisión en vivo Patrocinada por Distribuidora A.B. Dirapato Guanajuato Lo mejor en productos equino Ahí lo tenemos Señoras y señores De igual manera Les recordamos Cuadra TD Tief Road Y Leur Perry B.W. Traveling Soldier Ambos ejemplares Prestan sus servicios En la ciudad de Guanajuato Señoras y señores Muchas gracias Muchas gracias Gracias carreras estelares Gracias Saludos Esperemos que la disfruten Mira nomás la toma Que van a tener Vijones Ya ni la hacen Que chulada Les reencargo Que no se les olvide Graben su reacción Graben su reacción Para estarlas Viendo nosotros aquí Ahí está Mira nomás Que chulada de toma Van a tener Muchas gracias Ayúdenme a llegar A las 30 mil gentes Ayúdenme a llegar A las 30 mil personas Mi gente Apoyen Apoyen este bonito proyecto Llamado Pasión Carrera Durango Y sobre todo Sobre todo Ayúdenos a llegar A hacer más gente Apuesta seguro Apuesta con Casino Las Vegas Tacos El profe informa El sobrino Estor Mi gente Lo mejor En Tienda Tienda de ropa Gracias a la gente Que está compartiendo Muchas gracias Muchas gracias Ayúdenme a llegar A las 30 mil personas Ahí les va de nueva cuenta Por la puerta número uno Montada por José Ángel Ambrosio Tenemos al zorrito De la cuadra La estrella En la puerta número dos Tenemos al alegre De la cuadra La estrella Montado por Rodrigo Vallejo Solano En la puerta número uno En la puerta número tres Tenemos al peligro De la cuadra la estrella Montado por Manuel Gutiérrez El Caritas En la puerta número cuatro Se presenta el Fonte Trucha Montado por Daniel Baez En la puerta número cinco Se presenta el nómada Montado por Gabriel Hustado Desde la mesa del pájaro Durango viene a montar Ese gran yoquizazo Ahí está Saludos mi gente Saludos a las 27 mil personas Que están viendo Esta transmisión en vivo Muchas gracias por el apoyo Gracias a toda la gente Que nos está apoyando Con estrellas Vámonos con la ayuda De estrellas mi gente Esperemos que estén disfrutando De esta transmisión en vivo Ahí está Gracias a la gente Que nos está compartiendo Y que nos está mandando estrellas Muchas gracias Muchas gracias Esperemos que sea De su mayor agrado Esta transmisión en vivo Ya se la saben Señora, sí, señores Nosotros somos Pasión Carrero Durango Transmitiendo totalmente en vivo Va, ayúdenme a llegar A las 30 mil gentes A las 30 mil personas Ayúdenme Ya somos casi 27 mil Muchas gracias Muchas gracias a todos Ahí está Señoras, sí, señores Estamos listos Puestos y dispuestos Saludos a mi compa Ismael Acosta Al cubano A Fabián Piedreros A Juan Méndez Saludos a toda la gente De Estados Unidos Saludos a Jesús Hernández Salamina de Basís Ahí está Hay peligro por el 3 Hay peligro por el 3 Ahí está, señores y señores ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les gusta? Ya somos 28 mil Ayúdenme a llegar A las 30 mil personas Ayúdenme a llegar A las 30 mil personas Muchas gracias A la gente que nos está Mandando estrellas Muchas gracias Por el apoyo Gracias, gracias a todos Por el apoyo Saludos a Cáceres de Las Vegas Nevada Saludos mi gente Grábense Su reacción Graben su reacción Para poder estar observando Cómo vivieron esta gran carrera Desde la comodidad De su casa Ahí está Se metió La puerta Número 1 Se metió Todavía no se mete Ninguno Todavía no se mete Ninguno Aún podemos llegar A las 30 mil personas Apóyenme a compartir A llegar a las 30 mil gentes Se metió El peligro A la puerta Número 3 Se metió El peligro A la puerta Número 3 Con Manuel Gutiérrez El Caritas Se metió El zorrito A la puerta Número 1 Ahí está Puerta 1 Y 3 Dentro Venga 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 El 1 2 Ya está Dentro Saludos de Chapas Amigos Saludos Kevin Moreno Saludos amigo Se metió A la alegre Gracias mi gente Gracias Ya somos 30 mil personas Muchas gracias Se metió El potetrucha Falta de meterse El nómada Señoras y señores Ahí está Dentro Falta de meterse El nómada Falta de meterse El nómada Falta de entrar El nómada A la puerta 5 Aún no entra El nómada Gracias Gracias a todos Ya somos 30 mil personas Viendo esta transmisión En vivo Muchas gracias A todos Gracias 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 por el apoyo Ahí está Ahí está Señoras y señores Se movió El zorrito Se cayó Por allá Ambrosio Vamos a ver Qué pasó Con el zorrito Por ahí Al parecer Se lastimó Ambrosio Hijo de Dios No No puede ser Ojalá Que se encuentre bien José Ángel Ambrosio Se va a montar La araña Se montó un yoki Se montó un yoki Se montó un yoki Al zorrito Se montó un yoki Señora Sí señores Se le montó otro yoki Ahí está Ahí está 10 segundos Fuertes Arranca Ponte trucha Peligro Ponte trucha Peligro Ponte trucha Zorrito alegre Ponte trucha Ay 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 El peligro Es carrera Señoras y señores El peligro El peligro Señoras y señores Se lleva Se lleva el campeonato Sí señor Ahí les va la repetición Mi gente Gracias a las 33 mil personas Que vieron esta transición En vivo Ahí les va Ahí les va la repetición Mi gente Ahí está Señoras y señores Tenemos campeón Tenemos campeón Señoras y señores Y es De la cuadra La estrella Vamos a esperar El fallo oficial A ver Quien se le alcanza A llevar Si el nómada O el ponte trucha Vamos a ver Quien llega Segundo Ahí está Ahí está La repetición Mi gente Mira nada más Y venía el peligro Chicoteadísimo El viejo Por enfrente Le venía cerrando El alegre Le venía cerrando El ponte trucha También le venía cerrando El nómada Mira Y le alcanzó A cerrar el nómada Segundo Mi gente Muchas gracias Muchas gracias Ahí va la ambulancia Esperemos que José Ángel Ambrosio Se encuentre Muy bien Ojalá que no haya pasado Mayores Solo haya sido un golpe Ahí está Ahí está Señoras y señores Vamos a ver al campeón Vamos a grabar al campeón Ahí está Vamos a ver al campeón Mi gente Vamos a grabar al campeón ¿Cómo anda viejón? ¿Cómo anda? Saludos a la raza ¿Cómo iba la carrera? Ánimo Ahí estamos mi gente Vamos a ver si Por allá el seguridad Ese sangrón Nos deja entrar Vamos a ver si ponen La repetición otra vez Por ahí no la repitieron Vamos a A ver si podemos A grabar Al ganador De esta gran carrera Caritas y el peligro Nuevo corrido Que se viene El Caritas Yo pensé Que se le había montado Raúl López Al Al caballo Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a esperar El regreso Del peligro Vamos a esperar El regreso Del peligro Vamos a esperar El regreso Del peligro Vamos a esperar El fallo El orden Probablemente fue Peligro Nómada Pontetrucha Alegre Y último zorrito Ahí va El señor Raúl López Es la araña Ahí está Ahí está Estuvo muy tensa La cosa Por el accidente Que hubo en Puertas Ojalá que El jockey Se encuentre bien Ojalá que Se encuentre bien Muchas gracias A toda la gente Que nos sintonizó Por aquí En su página Pasión Carrera Durango Ahí está Allá viene el peligro Con Manuel Caritas Mira nomás Mira nomás Caritas Ahí va Ahí está Saludos a Paral Chihuahua Saludos Déjenme Vengo Por este lado Ahí está El peligro Mi gente Ahí está El peligro Mira nomás Ahí está Caritas Campeón 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 El peligro Señoras y señores La corona Más preciada En las carreras Si se la lleva El peligro Ahí lo tienen Tienen nada más Mira nomás Mira nomás Rafa Conmigo Más Más Tiene nada más 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 Hace Tiene nada más Más Tiene nada más Tiene nada más